Y es que un amigo Estoy volviendo viejo Ya pasó un minuto y no te encuentro Y me está matando el desespero Dame un piquito Mira que son míos y te encuentro Y me estoy robando una llamada Para demostrarte mi deseo Ojo con esto, ojo con esto Que viven los amores universitarios Y viejos, viejos, viejos De bracito Si se enamora el otro día Sin ver los ojos ni la cara Ay de la mujer que hoy es su amada Ay que no me enamore yo Cuando la tengo cerquita Aunque sea de mentirita Que no me enamore yo Ay ella es tan bella Es como ella, eso es de ella Ay no pierdo el tiempo Vivo en la calle solo pa' velar Mira Porque Dios me concedió A ti hijo de la mitad Una muchacha bonita Que te quiera como yo De mi preferida Porque Dios me concedió A ti hijo de la mitad Ay que cosa tan divina Que te quiera como yo Sacúdete galapa Baila ahí sabrosito Ahí nomás, ahí nomás Ay pero que bonita Ay pero que bonita En ti hijo de la mitad Ojo con eso Oye Yor Benítez Tú eres silvestrista y carenista Ay Te lo dedico Súbeme la mano de Lapa Súbela sin miedo Repítelo, repítelo, repítelo Oye Danielo Moreno Plata Llévalo pa' todas Si Christian estás jodido Estás jodido Ay 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 Chancho, chancho, chancho Súbeme la mano Súbeme la mano Lo que te gusta Y si Escalona se fue al cielo La construyó su casa en el aire Y hay que volar pa' visitarle Ay que no te construya yo En Galapa una casita Te daré que chiquitica Donde que vamos los dos Apenas Apenas Que me sea fiel En la pobreza Y en la riqueza Vamos corriendo Que el tiempo es oro Y no nos espera ¡Vamos! ¡Vamos! Ay porque Dios me concedió A ese hijo de un rubita Una muchacha bonita Que te quiera como yo Ay porque Dios me concedió A ese hijo de un rubita Ay que cosa tan bonita Que te quiera como yo Última vez te lo prometo Última Es que ese día La encontramos ¡Vamos! En la bulla fuerte Galapa arriba ¡Fuerte! Amiga ¿Cómo se llaman ustedes? La mitad No la lado La lado ¿Cómo? Gracie Yo te aviso Nelsi Nelsi Yo te aviso cuando brinques ¡Vamos! El aplauso por favor para Nelsi Oye chévere con un pique Solamente quiero pedirle El último aplauso Y es para el alcalde Que se lo merece Por estas fiestas tan bonitas ¡Se lució! ¡Carlos se lució! ¡Se lució! ¡Maduro! ¡Se lució! ¡Se lució! Y el último de todos los últimos aplausos Para esta gran banda Que nos acompaña esta noche Que están tocando bonito Muchas gracias Gracias ¡Viene! 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 ¡Viene!